A pesar de la ausencia de la directora de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, Teresa Cabral, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Zacatecas, David Eduardo Rivera, tomó protesta al Consejo de Unidad de la UPN. Pregunto a los señores consejeros que están presentes y les solicito levantar su mano cuando la pregunta concluya. ¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir las funciones del Consejo de Unidad de esta extensión 321 de la Universidad Pedagógica Nacional? Sí, sí. Si así lo hicieran, que la comunidad educativa de esta noble institución se lo reconozca y si no, que se lo señale. Felicidades y la autoridad educativa entonces toma nota de la instalación formal de este consejo. Me veo en la necesidad de declarar nuevamente un receso para que nos orienten el procedimiento para un nuevo citatorio y si eso se realiza el día de hoy, día de mañana o cuando lo considere necesario. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior precisó que espera que el conflicto ya no se haga más grande luego de la decisión de la directora de la UPN de no estar presente en la instalación del Consejo de Unidad. Quisiera pensar que ya no, es decir, porque aquí lo que está expuesto es la voluntad de las partes. Recuerden que nosotros somos solo mediadores de esta circunstancia. Si ella hace este acto me parece que está manifestando su retiro del conflicto, así lo estoy interpretando yo. y el resto de la comunidad manifiesta su posición de seguir vigente para resolver los problemas de la institución. Entonces creo que la autoridad educativa debe de tomar ya cartas en el asunto, es decir, valorar si la figura de la dirección es sostenible o no. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.